En el video de hoy amigos vamos a hacer 3 volados con una moneda de 10 pesos con personas random aquí en Best Buy Y lo que vamos a hacer es que les vamos a decir, si cae águila me compro el nuevo iPhone ahorita en el buen fin O si no, pues no me lo compro y me salvo y amigos seguimos, todos están amigos como siempre, todos comiendo bien a sus horas todo el mes Todo bien amigos, entonces, bienvenidos a un nuevo video Amigos, pues así inicia este nuevo video, el cual está en formato cuadrado porque lo vamos a hacer para Instagram Así que aprovecho a decirles que vayan buenos también a mi Instagram Bueno vean amigos, estamos en Best Buy Amigos, tengo miedo, tengo miedo Vean, hay demasiada gente por acá, un buen de vendedores, hambrientos por tus compras Amigos, vamos en busca de la primera persona que nos va a ayudar a echar un volado Vamos a buscarla en el área de televisiones y a la mierda con la música Amigos, Best Buy no me está pagando por esto, pero debería Pero les quería decir de que cuando ustedes compran en Best Buy cosas de tecnología Con sus tarjetas de crédito y todo eso Best Buy o Best Buy como le dice tu tía Creo que por cada mil te da algo así como 200 o algo por el estilo Entonces a veces de esa compra que tú haces, pues bueno, puedes comprar otras cosas Como tal le sale un cargador inalámbrico Oye, me da, no, o sea traigo un chico de emoción Así como que, como adrenalina amigos Pero bueno, vamos a buscar y hemos visto a la primera Amigos, tenemos al primer participante Ricardo amigos, nos va a endeudar aquí con Best Buy Vamos a hacer un volado Esperamos que tenga suerte Esperamos que no A ver Águila Todo se derrumbó Nos vemos Que la pasemos bien, bien endrogados amigos Oigan, yo creo que lo que más compra la gente en esa temporada son pantallas Chequen Tienen como todo aquí un cuartito, una pared de pantallas Y déjenme decirles que estuve, vean, estuve así, así de comprar una pantalla Vean lo grande que es esta pantalla Únicamente cuesta $13,500 pesos y vean lo grande que es Pásale señor, lo pasale Es que se ve que tienes tú, mala suerte Hoy se cumplen 20 años de aquel último campeonato de liga que conquistó el Cruz Azul en el torneo de invierno 97 Amigos, tenemos aquí a Carlos Entonces ojalá salga solo amigos para que no me lo compre Pero si sale Águila lo voy a comprar ¿Estás listo Carlos? A las 3 1, 2, 3 Salió solo amigos Esa playera del Cruz Azul nos ayudó a que saliera sol Chingón, gracias Oigan, su playera nos sirvió demasiado Ya tenemos un voto Águila, un voto Sol Es una locura, ¿no? 1, 2, 3 Soy pésima Amigos, el que decide la compra, si no lo compramos o seguimos en el juego es el siguiente, la siguiente persona que echa este volado Si sale Águila me voy a comprar el nuevo iPhone, si sale Sol no me lo compro ¿Quiere ayudarme? Solo tiene que ser el volado Cómprate el iPhone No, pero es para que tenga más emoción señora Más emoción, a ver, solo hay donde ser el volado Cómprate el iPhone Echar un volado Si cae Águila, ¿estás listo Andrés? Chingón, a las 3 1, 2, 3 Amigos, el día de hoy me siento muy afortunado porque vamos ganando para no comprarnos el nuevo iPhone Águila, me compro el nuevo iPhone El 11 Pro Max Si sale Sol no me lo compro Amigos, este es el voto decisivo Está en las manos de Abby, si me endeudo o no me endeudo Venga Abby, estamos listos Nooo Nooo Bueno, como no, gracias por endeudarme Abby Ya me vi pidiendo dinero en la calle, amigo Maldigo a la señora que ganó en el volado ¿Qué estoy haciendo? Algo que tengas que decir No, pues nada, felicidades Aunque no vas a comer por 3 meses ¿Pero? ¿Por qué vengo? ¿Por gastar bar? ¿O por qué? ¿Te hago tu ticket? Bueno, por el calor de la hora Oye, ¿te acuerdas que te dije de vender ahorita en el semáforo cosas? Si ¿La 11? La 11 ahorita Ok No lo puedo creer Realmente esto es amigo, es un poco caro, pero No comeremos por 3 meses Pero tenemos una nueva iPhone Blanco Porque somos astronautas, amigos Blanco Es el color de la luna, amigos Pues ustedes díganme ¿Qué opinan del buen fin? ¿Creen que únicamente es algo para que la gente compre desquiciadamente con tal vez descuentos no tan buenos? ¿O creen que es algo muy bueno? Ustedes díganlo Aquí hay alguien con un iMac Chido No se veía tan feliz, amigos Así que en el nuevo video, amigos Entonces, suscríbanse si son astronautas Si quieren ser astronautas Y sobre todo, si quieren cumplir sus sueños Amigos, aquí lo van a lograr Yo soy Julio Vieira Estos son algunos tenis que obviamente no venimos a comprar O sea, solo venimos a hacer perder el tiempo a la gente que atiende Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!